El 2022 no fue bueno para Benjamín Vicuña. El actor chileno en pocos meses sufrió varios golpes anímicos importantes. El escandaloso final de su relación con la China Suárez, Wanda Gate incluido. El comienzo y final de su relación con su última novia oficial, Eli Zulichin. Ella decidió terminar, no hubo conflicto, no hubo pelea, creo que los dos se quieren mucho. Y la muerte de su padre, Juan Pablo en Chile. ¿Cómo estás con el tema del corazón? ¿Pero estás bien? ¿Lo que queremos saber es si estás bien? Sí, estoy súper bien. Pese a tener una agenda laboral nutrida, el ánimo del actor dista mucho de ese ser amable que solía entregar cuando interactuaba con periodistas que lo entrevistaban. El ejemplo más claro ocurrió hace unas horas. Se mostró de muy mal humor con varios periodistas. Ustedes me invitan acá a un programa de televisión. A venir a hablar, a promocionar mi película, mi obra de teatro. ¿Les parece que yo tengo que hacer como un punto de prensa con ustedes? ¿No, verdad? Pero todo cambió minutos después, cuando apareció sonriente y dispuesto a contestar de todo en el programa de Flor Peña, la puta ama, que se emite por América después del AM. ¿Te está sintiendo pobre? En tres calor. Tenía miedo, Bencante. Tenía un poquito de miedo. Como se vio, habló de varios ítems y sin tapujos, cosa que fue bastante difícil de conseguir siempre en sus entrevistas. ¿Relación con la prensa? ¿Cómo te sentís? Tengo mis días, igual que todos. No me puedo sentir una víctima porque la verdad que la prensa argentina y chilena me siento querido, me siento que me acompañan también en mis estrenos. Todos sabemos cuando hay ciertos límites que se pasan. Y ahí uno se enoja, se calienta, pero nada, trato de seguir. ¿Cómo tomaste el posteo de la China sobre qué hora la valoran como madre, mujer y profesional? No, yo creo que tiene que ver con un momento de felicidad. ¿Qué te puedo decir? También ella en Instagram dio a entender en un vivo como que con vos no fue feliz. Es un golpe bajo, querido. ¿El galán chileno está enojado? ¿Con quién y por qué? ¿Qué me hace cuando uno le pega por detrás? Reacciona. ¡Tácate! Si encima calentón y todo, le hace así atrás y todo es checha, saquémoslo. Ojalá si lo podamos preguntar. Me hago responsable de todo lo que he hecho. ¿Te quieren? Sí, no sé si me quieren, pero sí. Bueno, por empezar un golpe bajo no fue, lo dijo... No, no, lo dijo la China. ¿Ella? Lo dijo ella en un vivo. ¿Qué dijo? Igual Benja... ¿Qué dijo? Yo no lo vi tampoco, pero lo leí. Yo iba a entender como que no había sido muy feliz. Pero pará, ¿el golpe bajo es lo que dijo la China o es la pregunta? La pregunta. Pero Santiago le está preguntando por lo que dijo la otra persona. Sí, claro, sí, sí, sí. No es que le cambió la declaración. Yo no lo interprete tan así, ¿eh? ¿Qué cosa? Como que la frase fue un golpe bajo por lo que ella dijo, no por lo que... No, no. ¿No viste que cortó la nota ahí? Sí. Lo que pasa es que él no estaba al tanto de que ella dio... Que no va a estar al tanto, es uno más chusma que el otro. ¿Sí? Esa es la suya. ¿Sí? Él igual en la nota con Florencia y explicó y dijo, hay días que tengo con la prensa. Se ve que justamente... Ayer no era un buen día. No era un buen día. No, no, porque dijo, no vengo a hacer acá una conferencia de prensa. Bueno, él sabe que lo van a ir a buscar. Acá los recursos... A mí lo que me gusta. Él lo criticó hace cinco minutos y va a un programa, el que sea, no importa, el de Flora o cualquiera, obviamente que lo van a ir a buscar a la puerta para saber qué dice él. Y lo que siempre lo hace él, no hablo de eso, no sé qué, pero ya estaba demoniado. Lo que me suena fatal es que falleció el papá, que vos estabas de viaje, le hicimos una nota, nos dio un notón en mi estacionamiento, sufrido, estaba recién falleció el papá, se bajó el avión, fue a trabajar. Igual también, pará, yo le tomo que tenga un mal día y no tenga ganas de contestar sobre la China Suárez o sobre la China Suárez. Pero puede hablar el día que murió el papá y es más, habló de él y le preguntamos todo y no puede contestar una pelotudez de la China de Rusia. Y pero pará, y la pregunta del padre, obviamente van a ser buena onda, con cariño, con empatía, y estas son más para él ríspidas porque él, vos lo sabés bien, quedó mal con la China, quedó mal con él y con la última novia, no terminó. Con Pampita hace el momento, con Pampita también. Bueno, con Pampita diez años después sí está todo bien, pero... Exactamente. ¿Por qué se separó Vicuña de Ellie? Porque no... ¿Ella lo dejó? Ella lo dejó, sí. ¿Y la China lo dejó a Vicuña o Vicuña dejó a la China? La China también lo dejó a Vicuña, sí. Ah, venimos. Claro. Mala racha. Trataron de instalar que Ellie estaba... ¿Viste que trataron de instalar en el programa del 13? No lo veo. Que Ellie... Sí, la operaron, creo. ¿Quién fue? Luli Sarmández. No, la que lo dijo fue Karina Yavícoli. No, Luli creo que fue con el cuento que... Primero Karina dijo que a él le molestaba como que ella filtraba cosas. Ah, ok. Y después Luli contó lo de ese... Esta conversación que él ahora la negó porque en la nota o le preguntaron en la nota, no sé si lo vi en intrusos esta tarde, que dijo que no, que no había existido tal y que tenía buen vínculo. Que terminó bien la relación y que fue... Que estuvo muy bien. No es que terminó mal. Él creyó que... Él no puede creer, lo vamos a decir, que Ellie no lo elija. Que ella eligió... Ay, pero perdón. Bueno, el orgullo. Bueno, pero a veces te toca dejar y a veces te toca... Pero eso habla mal de él, te dieron orgullo. Macho, bancala, macho. Puede haber una mina que no elija a estar con vos, por más que seas un caño. Bueno, él a Pampita la dejó. A Pampita él la dejó. La cambió, bueno, por la china, ahora le tocó... No, no la cambió, la dejó. No existía la china. Se encimaron. ¿Cómo que no existía? No, fue medio... ¿Quién sí que existía? La Pampita en ese momento iba cambiando las versiones. ¿Te acordás? No, pero... Ah, Pampita mentía. Y te acordás que... Claro que estamos bien con Pampita. Yo me acuerdo que en esa época la novelita la seguí muy de cerca, que la hacíamos, ¿te acordás? Todo el tiempo. Claro. Ella había salido en una declaración, porque le habían sacado una foto por la Panamericana que iban a uno, el Sport Day del colegio de los chicos, que habían ido juntos en el contexto de que tenés criaturas chiquitas y vas, viste, al día de deportes del colegio. Y ella el otro día, el lunes, salió a decir que no, que estaban separados, que solamente fueron como padres. Y después de eso apareció la china. Yo creo que Pampita tenía la ilusión de volver. ¿Y el motorhome? Fue después. Bueno, estaban separados desde marzo. Y fue en septiembre el motorhome. En marzo empezó la debacle, que fue en el Vilas, cuando trascendió que fueron los chats de la mojama que tenía... Pero la dejó él a Pampita. Si Pampita le puso a la china en referencia, no a ella. Bueno, Pampita nunca se enteró que él la había dejado. Claro. Esto es lo que ella cuenta. Yo no quería separar. Lo contó, a ver. Sí, 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 yo la verdad, yo se lo creí. A mí me lo contó en privado, primero, cuando fue el episodio del motorhome. Y después lo contó en showmatch, el día que debutó en el jurado, por reemplazo de Moria. Pero la... Siempre me encanta decir que estaba presa en Paraguay. Y ahí se quedó a vivir, Pampita. Claro. Porque le tuve que hacer la pregunta, no me voy a acordar, Estefi. Porque se hablaba de la cosa y nadie preguntaba concreto, entonces le pregunté si había terminado su relación con Benjamín, por lo que ella había visto en el motorhome. Y dijo, sí, por eso, a partir de ahí. Igualmente ya tenían... Pero yo creo que es una... Claro. Que venían de varias crisis. Todos se separaron, que fue lo del Gila Racket. Sí, pero chicas, con 10 años obviamente tenés crisis. Yo creo que ella ese día se dio cuenta que él no iba a volver, que ella todo ese año de ida segura, pues ellos estaban separados, no vivían juntos en ese momento. Después aparecieron los audios acá en Intrusos. No, eso fue en marzo. Cuando estaba Jorge también, que todas las que te volteas en el auto y no sé qué. Sí, fue en marzo. Y los audios de la mucama, eso fue antes, en marzo. Y en septiembre fue lo de la China, sí. Ah, te quedé en memoria. Sí, porque hice la novela. Los audios fueron antes. ¿En marzo? ¿En marzo? Sí. No me acuerdo tanto los meses, pero sé que fueron antes. Bueno, los videos que también por ella. Yo estaba en la casa de Ana Rosenfeld esa noche, por eso me acuerdo todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo estaba en la casa de Ana Rosenfeld esa noche cuando llamó Pampita a los gritos. ¿Y qué pasó? Una discusión hermosa. Pero discutía con Rosenfeld, ¿no? No, porque se quería matar de que Rial tenía los audios y en un momento le digo, pero si se los dio ella. O sea, es imposible. ¿Se los dio Ana o se los dio Pampita? Pampita. No, yo la versión que tengo es otra, que una de las mucamas se lo pasó a Morena Rial. Ah, bueno. Eso se dijo en un momento, es verdad. Pero para mí es la versión que hicieron trascender ellos. La conversación se escuchaba muy adentro. Si yo te grabo discutiendo con Pablo y yo soy tu empleada desde la cocina, no se escucha todo. No, claro, lo grabó la... Era como que yo prendí el celular acá y nos pusimos a discutir y quedó. ¿Qué peligro las empleadas? Obvio, Karina. La echaron a esa. Al final nunca se lo aclaró. Ah, no. No, sí, creo que en ese momento echaron a todas. Ah, por las dudas. Sí, escúchame, Ana Rosenfeld le ganó a sus clientas. Pedíle perdón. ¿Viste la prueba? Yo vi el tuit de Ana, le pregunté hoy. Bueno, viste el tuit. Y le dijo, sí, ya está, ya les gané, pum. Para los que hablan. Pará, viste el tuit, ¿viste la prueba? Viste la... Yo si Ana pone un tuit, ¿le creo? Bueno, yo no le creo. Yo sé. No se va a mandar a poner un tuit para que todos la matemos a los tres. Exacto. Ah, viva, es viva. Mirá que Anita es viva. Pero abajo de la respuesta de ella hablan todas las denunciantes diciendo, mi querella está activa, no saliste sobreseída. Aparte, no es que ella ganó. ¿De dónde lo sacan? Por ahí tiene una data que se... Sí, Ana, ¿y por qué no muestra pruebas? ¿Por qué cuando se fue afuera... Bueno, sí, lo primero que sello fue por el papel. ¿Por qué no le mandó, filtró a los periodistas? Debí a pedirle disculpas, Anita. Sí. En cámara, en todo, todo gané. ¿Pero viste la prueba? ¿Así te puso? Sí. ¿Pero viste la prueba? ¿Por qué no viene acá, lo cuenta y lo muestra? La invité, va a venir, va a venir, pero la invitamos. Hoy tenía un evento, por eso no podía. Siempre tenía un evento. Me imagino. Nunca descansa esa mujer. No, no.